Dios les bendiga a todos los que en esta mañana están con nosotros que nuestro deseo de verdad es saludarles en maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no la podemos ver pero ustedes nos pueden ver y estamos ahí como dice el Salmo en armonía juntos y en armonía es una mañana muy especial es el culto de escuela dominical y damos gracias a nuestro Dios damos gracias hermano y usted también debe darle gracias a Dios que ahí en su casa de todas maneras estamos conectados con el mundo espiritual el mundo espiritual como cristianos como creyentes devotos a nuestro Dios nos presentamos en todos los servicios y eso es muy importante para todos muy adiciente es cierto es cierto mis hermanos de pronto no es lo mismo pero en estos momentos tampoco es para que esté allá tan relajado allá en su casa y de pronto ya está haciendo el almuerzo y eso no esto es un momento de consagración un momento de devoción con nuestro Dios y ya que estamos en esto pues dediquémonos a esto en el ratico que ya hemos estado y en el que vamos a estar gloria al señor yo quiero saludar a los hermanos de portal campestre los hermanos de nuevo girón nos unimos en en estos cultos gloria a Dios y la verdad la verdad pues nos sentimos pues contentos nos sentimos alegres con el señor lo hemos podido hacer cumplimos con nuestro deber usted cumple con el suyo y ahí vamos hasta cuando el señor se digne naturalmente volvernos a la normalidad así que yo quiero compartirles la palabra de Dios allí en el libro de éxodo capítulo 26 versículos 31 y 32 puede buscarlo ahí gloria a Dios eso de los capítulos 26 versículos 31 y el 32 nos dice leyendo esta palabra bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo para bendición de nuestras almas dice también harás un velo de azul púrpura carmencí lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera de acacia cubierta de oro sus capitales de oro sobre sus vasas de plata Dios y padre maravilloso en estos momentos estamos delante señor en tu presencia honrando señor tu palabra honrando señor este tiempo Dios te pido que esta palabra señores libremente en esta mañana tú la lleves allí donde está la necesidad donde está la angustia donde está el dolor Dios mío y a través de tu palabra da señor seguridad y certeza señor a tu pueblo Dios mío bendícenos con tu palabra que libremente corra y sea glorificada que llegue señor a nuestra vida te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén quiero compartir en esta mañana los velos de la biblia los velos que un velo es un sin tiene un significado y es algo que oculta algo es algo que está dentro de dos cosas y es algo que cuelga es algo que esconde algo y la verdad es que la biblia nos habla de estos velos y podemos mirar la tipología que tenemos en ellos y es muy importante analizarlos y lo primero que quiero mostrarle es el velo del tabernáculo allí donde tuvimos la lectura y claro vamos a tener otras es el velo del tabernáculo y ya lo leímos pero lo quiero volver a leer que dice también harás un velo de azul púlpura carmencí y de lino torcido será hecho de otra de obra primorosa con querubines y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera de acacia cubierta de oro sus capiteles de oro sobre barras de plata pudiéramos realmente sacar una bonita tipología gloria al señor de todo lo que nos dice estos dos versículos pero vamos a referirnos a lo que es el velo el velo colgaba de cuatro columnas separaba el lugar santo del lugar santísimo por eso se le llama el velo ocultaba el lugar santísimo estaba sobre las cuatro columnas extendido de extremo a extremo en el tabernáculo y nadie podía ver el lugar santísimo solamente el sacerdote y eso una vez al año entraba al lugar santísimo de resto nadie podía ver el lugar santísimo porque estaba este velo que dividía y también el velo servía de cubierta para la gloria que reposaba sobre el propizatorio y era azul púlpura azul púlpura y escarlata había una mezcla aquí de tres colores que eso sí los vamos a mirar por cuanto era un tipo de Cristo este velo era un tipo de Cristo el azul representaba o representa el carácter celestial el carácter divino de nuestro salvador Jesucristo el escarlata rojo lo terreno su naturaleza humana en Jesús encontramos las dos naturalezas la humana y la divina pero el púlpura era una convicción de azul y escarlata nos habla de lo divino de lo divino de lo celestial lo humano lo terreno porque Jesús era ciento por ciento humano y ciento por ciento divino repito por eso en Jesús encontramos esas dos naturalezas pero es más el apóstol Pedro nos dice que somos participantes de la naturaleza divina del Señor que somos participantes eso nos da una idea de lo importante que es entender esto del velo porque para llegar a tener y ser participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor es algo que tenemos que proponernos por eso es que la vida espiritual no no es un fuego no la vida espiritual es algo muy serio y el creyente lo tiene que entender lo tiene que entender entonces encontramos que esto nos habla de un mediador de uno que media entre Dios y los hombres Pablo nos lo dice en primera de Timoteo dos cinco porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre note usted que el apóstol Pablo nos habla aquí de de lo divino y de lo terreno también uno que es mediador y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino a Jesucristo hombre gloria al Señor Jesucristo que unió el cielo con la tierra cuando usted mira allí en Jacob en el libro de Génesis la escalera que aparece gloria al Señor de la tierra al cielo y Jacob vio sobre el fin de la escalera a ese Dios eso nos habla de ese mediador esa escalera es Cristo que luego en el libro de San Juan en el capítulo uno el verso cincuenta y uno nos habla que sobre él descienden ángeles ángeles o sea es la escalera que une el cielo con la tierra lo humano con lo divino por eso es que Jesucristo es nuestro mediador es nuestro mediador esto este velo nos habla de lo mucho que tenía que ser revelado a su tiempo ¿por qué? porque era algo que estaba ocultando lo divino allí en el tabernáculo entonces vemos y que vamos a ir haciendo un desarrollo sobre la manifestación gloria al Señor de ese velo hasta que ese velo desaparece desaparece porque lo segundo es el velo de Moisés encontramos en la Biblia primero el velo del tabernáculo y el velo de Moisés en eso en el capítulo 34 el versículo 33 al 35 nos dice lo siguiente cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía los hijos de Israel lo que le era mandado y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios este velo estaba ocultando la gloria que manifestaba Moisés cuando salía de hablar con Dios aquí podemos notar algo lo manifiesto de lo espiritual lo espiritual siempre se manifiesta gloria al Señor en nuestra naturaleza cuando hay una persona que busca a Dios esa persona se conoce gloria al Señor no por lo que dice sino por lo que hace aleluya Moisés salía de la presencia de Dios y para poder hablar con el pueblo se ponía el velo el velo ocultaba la gloria que había en él a través de hablar con Dios pero en Moisés había algo también especial que cuando él iba a hablar con Dios se quitaba el velo gloria al Señor porque sabía que ante Dios no necesitaba ese velo porque ante Dios todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta esto también nos habla mis hermanos del porte espiritual de una persona que su relación genuina es con Dios y no tanto con los hombres Moisés se colocaba el velo cuando se lía de hablar con Dios y se lo quitaba cuando iba a hablar con Dios hoy hoy hacemos lo contrario alabados a Dios cuando hablamos con Dios entonces no ponemos el velo porque es que no le ponemos importancia no creemos realmente en la existencia realmente en la vida espiritual no somos tan devocionales mis hermanos gloria al Señor pero cuando estamos con la gente entonces nos creemos que somos espirituales y somos los más espirituales y queremos demostrar una espiritualidad que realmente no la tenemos que no concuerda con nuestros hechos porque el cristiano debe ser lo que realmente es si es espiritual gloria al Señor no necesita demostrarlo el espiritual se conoce alabados a Dios de ahí que unas personas cuando están aflojando con Dios hasta el semblante se les va mudando gloria al Señor sus hechos se van manifestando de otra manera ¿por qué? porque en la presencia de Dios cuando van a la presencia de Dios van con el velo puesto y realmente entonces no pueden recibir nada de Dios no pueden recibirlo y eso se manifiesta pero lo bonito es cuando se empieza a conocer una persona por lo devocional por lo oculto alabados a Dios por el proceso espiritual porque Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros encontramos el velo de Moisés gloria al Señor pero también encontramos otro velo que también se va manifestando más hasta que vamos a ver que el velo desaparece y es más que tiene que desaparecer tenemos en tercer lugar el velo del templo el velo del templo lo vimos en el en el tabernáculo gloria al Señor que desde allá viene vemos el velo de Moisés pero ahora viene el velo del templo y nos dice en Mateo capítulo 27 el versículo 51 dice y es aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron gloria al Señor y ahí sigue diciendo que aún los sepulcros se levantó levantó los muertos que había y los muertos fueron hasta la ciudad porque hubo una manifestación cuando el velo del templo se rasgó y miren lo específico que es la Biblia alabados a Dios que nos dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo alabados a Dios ¿por qué? porque es que la salvación para nosotros vino de arriba viene de lo alto de arriba alabados a Dios como dijo el salmista levanté mis ojos a los montes aleluya pero mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra o sea que el socorro para nosotros viene de más arriba de los montes viene directamente del cielo viene de Dios para nosotros aleluya el velo se rasgó de arriba abajo gloria al Señor el espíritu de Jesús fue desgarrado de su cuerpo se rasga aquel velo gloria al Señor y ese velo nos dice que el escritor de los hebreos nos dice que quedó el camino libre mire esto quedó el camino libre en hebreos 6 9 dice pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así cosas realmente que pertenecen a nuestra salvación se abrió una puerta el acceso queda libre hacia el cielo lo que ocultaba oígame bien lo divino se rasgó de arriba abajo dando a entender que nuestro camino quedaba libre que no era una simple religión o mitos que había sino que ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro mire esto en la muerte de Cristo alabado Dios ese velo que estaba en el templo se rasgó dando a entender que nuestro camino se abría una puerta para entrar directamente al trono de la gracia que bendición hermano que usted cuando ora que usted cuando ayuna pero lo hace verdaderamente de corazón usted entra al trono de la gracia del Señor aleluya y que no necesita más intercesor que el mismo Señor Jesucristo para entrar allá al trono de su bendita gracia ahora bien también en Apocalipsis 3 8 dice yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tiene poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre esta puerta que se abre esta puerta que todavía está abierta usted y yo hermanos debemos de estar seguros persuadidos de que hemos entrado por esa puerta y si usted no ha entrado por esa puerta tiene la oportunidad porque esta puerta está abierta todavía alabados a Dios el camino hacia Dios está abierto usted no puede desperdiciar su vida usted que que está por ahí han habido algunos testimonios de los que ya hemos recibido gloria al Señor de gente que si la conocimos realmente muy simples en las cosas de Dios muy tardos en las cosas del Señor pero permítame decirle que han encontrado esa puerta por eso han testimonio alabados a Dios que ahora entraron por la puerta de la salvación manifestaron aleluya aquel propósito divino realmente al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero también encontramos en Hebreos capítulo 10 el versículo 20 nos dice por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo esto es su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos hermanos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mire que aquí el escritor de los hebreos nos dice acerquémonos con corazón sincero alabado el camino está abierto la decisión de abrirnos la tuvo nuestro Señor gloria al Señor y nosotros debemos de tenerla que nos acerquemos con un corazón sincero en la vida espiritual no es una vida que se imita es una vida que se proclama hermano gloria al Señor de seguir adelante usted que también me oye y tal vez no ha sentado cabeza en la vida espiritual siente cabeza está en la oportunidad todavía está la puerta abierta no permite que la puerta se cierre porque esta puerta se cerrará llegará el momento oígame bien que esta puerta se va a cerrar y entonces ya aunque quieras entrar ya no puede pero usted puede hacerlo usted puede reconciliarse con Dios usted puede tener oígame bien dice el versículo 23 mantengamos firme sin fructuar la profesión de vuestra esperanza porque fiel es quien lo prometió y consideremos unos a otros para estimularlos al amor a las buenas obras y mire el versículo 25 que es un versículo clave alabados a Dios para todos nosotros y que estamos cumpliendo ese versículo hoy gloria al Señor tal vez no de la manera que debiéramos pero no tenemos otra opción y nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca sabe algo hermanos he tenido mucho aliento y mucha esperanza aleluya cuando he hablado con personas y me dicen no es que ahora cuando yo voy a visitar a mi mamá y a mi papá ahora están leyendo la Biblia ahora están orando y los veo diferentes los veo contentos oh que bueno alabados a Dios que aún esta pandemia resulta para bien para algunos hacernos reflexionar en la vida de Dios aleluya que hasta aquí muchos han llegado aleluya siendo frutantes a la vida espiritual pero han afirmado ya se están afirmando gloria al Señor y cuando ya podamos entonces se cumple el versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque aquellos que han agarrado la costumbre de no congregarse lo van a hacer alabados a Dios ya se están preparando para esto y están preguntando cuando abrirán el templo pues déjeme decirle que cuando esto pase alabados a Dios usted tiene que estar firme en este propósito porque es un propósito firme porque no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando ve que aquel día se acerca ay que estamos viendo ese día que se está acercando y como ese día se está acercando yo me voy afirmando más usted se va afirmando más con el Señor usted que estaba apartado que estaba descarriado que tal vez está oyendo por ahí en la casa arregañadiente aleluya permítame decirle no pierdas la oportunidad porque tal vez no tendrás otra oportunidad arréglete con Dios reconcíliate con Dios y así encontramos aleluya el velo de la carne de Cristo el velo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través de su velo el velo de la carne de Cristo la carne de Cristo era el velo que ocultaba lo divino ese era el velo que ocultaba lo divino en el tabernáculo en el antiguo testamento el tabernáculo en sí el tabernáculo al mirarlo de afuera no tenía una apariencia que que pudiera decir la gente voy a ir allá por lo bonito que es por lo cultural que no el tabernáculo era de cuero de tejones templados al sol gloria al señor y una cerca de cueros a su alrededor que realmente no representaban una belleza espectacular para ir allá gloria al señor turísticamente nadie quería ir allá gloria al señor porque no presentaba algo pero era era que lo divino estaba por dentro lo divino del tabernáculo estaba por dentro porque en su gran mayoría todo era de oro puro alabado sea Dios madera cubierta con oro era esplendoroso aquello así que entre más adentro había más 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 estaba lo divino realmente lo que el hombre en el antiguo testamento no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año pero allí habían siete utilicillos que eran de oro puro gloria al señor lo divino estaba por dentro esto nos habla oígame bien de nuestro señor Jesucristo en su apariencia de carne gloria al señor no se extendía que que fuera alguien mirarlo gloria al señor o al mirarlo aún ni siquiera por su belleza alabado sea Dios porque en Isaías capítulo 53 nos dice el profeta aleluya evangelista del antiguo testamento nos dice que no había parecer en él ni hermosura le veremos alabado sea Dios ni traía una oreola diciendo que era el hijo de Dios que era Dios mismo no alabado sea Dios se podía confundir con cualquier judío de su tiempo pero la gente no vio en él alabado sea Dios lo divino lo que estaba por dentro alabado sea Dios realmente el Dios divino estaba por dentro pero ese velo también fue rasgado gloria al señor allí en la cruz del calvario aleluya en el en el antiguo testamento en eso capítulo 40 versículo 3 nos dice y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo el arca del testimonio alabado sea Dios lo que estaba dentro del tabernáculo pero cuando esto iba viajando de un lugar a otro iba cubierto con ese velo gloria al señor porque lo divino aleluya el contenido que estaba allí dentro de esa arca que era la vara de Aarón los diez mandamientos y una porción de maná aleluya que estaba ahí representando todo aquello que debería de manifestarse después cuando Cristo muere el velo de su carne también se rasgó alabado sea Dios y dice por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo dice el escritor de los hebreos esto es su carne alabado sea Dios su carne se abrió y ahí en adelante gloria al señor después de su muerte entonces aleluya se manifiesta lo divino lo divino que había en él el Dios todopoderoso cuando Jesús fue al monte y reflejó allí su gloria allí frente a tres de sus discípulos gloria al señor esos tres discípulos que tuvieron la oportunidad de ver oígame bien que ese velo alabado salió de su carne oígame bien se transfiguró y hubo allí pudieron ver lo divino vieron oígame bien la transfiguración del señor en ese lugar Dios manifestaba su gloria aleluya y estaba mostrando que ese velo aleluya iba a quedar descubierto gloria al señor que iba a ser quitado y se iba a manifestar lo divino que es lo que nosotros oígame bien adoramos nos reunimos gloria al señor porque porque el velo de su carne nos atrajo alabados a Dios cuando descubrimos y descubrimos y seguimos descubriendo que es el Dios eterno alabados a Dios que es el Dios que nosotros tenemos que Jesucristo es el salvador del mundo aleluya él vino en semejanza de carne de pecado en semejanza de carne de pecado no pecó pero vino en semejanza de carne de su pecado alabados a Dios y eso oígame bien dio testimonio permítame decirle lo que me están oyendo Jesucristo fue niño Jesucristo fue adolescente Jesucristo fue joven Jesucristo fue adulto alabados a Dios y no se contaminó por el pecado alabados a Dios porque porque dio testimonio dio testimonio aleluya así encontramos y entramos gloria al Señor que la manifestación de lo divino hacia lo terreno es algo muy hermoso es algo muy especial hermano gloria al Señor en Mateo 27 51 también nos dice y aquí el velo del templo se largó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos note usted esto que cuando ese velo del templo el velo de su carne se rasga hubieron milagros una manifestación de poder una manifestación de demostración que ese que habían crucificado era el hijo de Dios era el Dios eterno el Dios aleluya en persona tanto oígame bien que en su muerte el sol se negó a ver oígame bien que estaban matando a su creador el sol se negó a verlo y hubo oscuridad en esa ocasión gloria al señor y mira aquí que los muertos de los santos resucitaron así oígame bien nosotros que creemos gloria al señor los que han muerto en cristo resucitarán primero y luego nosotros luego usted yo mi hermano y hermana alabados a Dios que seguimos en este camino esto seremos levantados transformados porque porque formamos parte de su naturaleza divina aparte del pecado hay una consagración el que no se consagra en esta oportunidad que Dios nos da gloria al señor hermano oígame bien va a perder los 20 los 30 años que ha estado en el evangelio si no tiene una consagración una consagración verdadera una devoción genuina una demostración de que somos cristianos en verdad y en quinto lugar quiero llevarlos al velo de la incredulidad otro velo alabados a Dios y dice en segunda de corintios 3 versículo 13 al 16 dice y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en 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 el fin de aquello que había ser abolido pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no cubierto el cual el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará mire dos cositas acá Pablo nos coloca el ejemplo gloria al Señor de Moisés que ya vimos pero ahora nos está colocando también el propósito de un creyente aleluya que nos habla bien porque somos testigos y de pronto usted no puede decir que me le está echando porque no sé si está o no alabados a Dios pero el creyente que ha vivido con este velo de la incredulidad porque hay creyentes que no creen han sido creyentes pero no creen realmente porque tienen un velo sobre su corazón que no les deja creer pero aquí dice que cuando ese oígame bien cuando se convierta a Cristo ese velo se quitará está hablando hacia el pueblo de Israel gloria al Señor que cuando leen el pacto de Dios gloria al Señor no creen porque tienen un velo de incredulidad pero se deben y se tienen que convertir a Cristo gloria al Señor para poder creer porque si uno no se convierte a Cristo no puede creer realmente en Él ese velo tiene que desaparecer el velo el velo de la incredulidad porque hoy se ve oígame bien mucho creyente manejando su vida espiritual a su manera a que como lo hacen otros gloria al Señor que por qué tanto fanatismo por aquí por allí no alabado sea Dios el creyente tiene que purificar su corazón y tiene que creer convertirse a Cristo para que ese velo se quite y pueda ver las realidades que son en Dios y pueda entender la palabra de Dios es posible que muchos están ahí pero no están presentes a lo que Dios nos quiere enseñar a lo que Dios nos está diciendo gloria al Señor porque tiene un velo de incredulidad las cosas las hace deportivamente dejemos de hacer las cosas deportivamente hagámoslo con fe y con devoción aleluya entonces ese velo se quitará cuando se convierta al Señor su mente gloria al Señor que su espíritu su mente y su conciencia realmente quede libre alabados a Dios y entonces podamos echar mano y entender la palabra de Dios para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo también el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque es natural está todo oígame bien con ese velo puesto sujeto a esta tierra todo lo ve terrenal no puede percibir las cosas de Dios pero espiritual sí porque Pablo nos habla de dos hombres el natural y el espiritual tiene que ser espiritual para poder entender la palabra de Dios para poderla aplicar a nuestra vida para poderla obedecer para poderla practicar en nosotros que Dios nos ayude gloria al Señor cada día más a entender la palabra de Dios que esto es culto no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí haciéndole el hogar pero que se convierta en un apetito para usted en un apetito para mí en una devoción realmente porque como dice la escritura ahí encontraremos realmente la vida eterna la vida eterna y quiero hablarles del último velo alabado sea Dios el último velo que es el velo de la ceguera nacional el velo de la ceguera mundial que eso sí lo estamos reflejando alabado sea Dios más que todo en estos días y nos dice Isaías 25 y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá a la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día aquí este es nuestro Dios le hemos esperado nos salvará este Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación sabe usted que la Biblia nos habla del velo que está puesto sobre todas las naciones sabe usted mis hermanos con cuanto esfuerzo y con tantos sacrificios hombres y mujeres de Dios han penetrado a los países aún a través oígame bien de su propia sentencia porque saben que van a un país gloria al Señor iban a ser muertos sabe usted oígame bien que esos predicadores que abrieron oígame bien realmente creyendo en la palabra y aquel mandamiento del Señor de ir por todo el mundo arriesgaron sus vidas sus hogares a ejemplo a Colombia nos trajeron el Evangelio alabados a Dios de los Estados Unidos alabados a Dios y muchos misioneros murieron en este país gloria al Señor pero se dieron a la tarea porque enviaban otros venían otros y nos evangelizaron alabados a Dios y hoy tenemos un Evangelio gracias al sacrificio oígame bien de predicadores de pastores porque hoy en día el menos que es tenido en cuenta en el mundo son los pastores alabados a Dios los menos que somos oígame bien tenido en cuenta es el mundo porque el mundo jamás ha reconocido el bien que hacemos no han reconocido y muchas veces hasta la misma iglesia alabados a Dios no han reconocido oígame bien el pastorado gloria al Señor y muchos de los pastores están desamparados por muchos alabados a Dios porque aún ni la misma iglesia los ha tenido en cuenta para ellos valga la misma ellos oyen un mensaje alabados a Dios no importa de sea quien sea pero la verdad es porque hay una incredulidad aleluya una incredulidad si hay incredulidad en la iglesia en los creyentes como no va a haber incredulidad en las naciones cual de las naciones cuales de las naciones alabados a Dios se han convertido al Señor en estos días de pandemia cuales realmente oígame bien han convocado a un pastor a un evangelista y lo han llevado alabados a Dios a hacer una oración por el país no tienen ese velo alabados a Dios aún los Estados Unidos oígame bien que es un país creyente tiene ese velo hasta este momento y están resolviendo las cosas a su modo y a su manera alabados a Dios porque hay una incredulidad y si la hay en las naciones hermanos si la hay en el gobierno no puede haberla en nosotros no puede haberla en nosotros gloria al Señor ya para ir terminando alabados a Dios nos dice en primera de Timoteo 6, 14, 15 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado son los soberanos rey de reyes señor de señores aleluya cuando él florecerá como el lirio alabados a Dios y su justicia su justicia será manifiesta oiganme bien en el pueblo en las naciones que no le quisieron realmente aceptar que ni siquiera lo nombraron pero también en mucho creyente que va a estar desprevenido recordemos algo que dice también la escritura uno será tomado otro será dejado alabados a Dios nos habla de la justicia de Dios Dios no va a venir oiganme bien por un pueblo y se va a llevar una persona religiosa Dios se llevará un santo porque los santos oiganme bien en la muerte de Cristo resucitaron dice los santos que estaban en los sepulcros ellos resucitaron porque Dios tiene que ver con los santos aquellos que han honrado su nombre aquellos que se han gozado con él aquellos que han vivido para él gloria al señor que han manifestado una vida realmente entregada al señor aquí dice gloria al señor nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación ojalá mi amado hermano aleluya usted se esté gozando con el señor se goce siempre con la palabra del señor ojalá alabados a Dios hermano en este en este momento que no nos podemos congregar como dice allí hebreo 10 25 no dejando de congregar pero no deje de congregarse aquí alabados a Dios no deje de congregarse no deje de manifestar su vida espiritual no tome pretextos por allá alabados a Dios como los tomaba antes no hagamos de nuestros días devoción y fe realmente y esperemos en Dios que Dios es nuestro salvador y Dios es nuestro ayudador así que yo les invito gloria al señor en esta mañana hacer esa oración Dios y padre maravilloso delante señor de tu divina presencia he predicado tu palabra lo que me ha dado para señor predicar en esta mañana ya ha salido de mi corazón y de mis labios señor lleva esta palabra a cada vida señor que la podamos recibir Dios mío en tu nombre porque es tu palabra señor Dios mira las vidas que están necesitadas espiritualmente señor perdona nuestros pecados pídale perdón al señor y al señor perdona mi pecado yo quiero acercarme a ti señor rompo señor en tu nombre ese velo de incredulidad ayúdame señor para ser participante de la naturaleza divina señor aunque mi carne es débil señor por el pecado pero mi espíritu y mi alma se han fortalecido Dios mío que la vida interior señor sea manifestada Dios mío te suplicamos señor tu perdón te suplicamos tu ayuda tu amor y tu misericordia para seguir adelante en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana amados queremos hacerle una invitación tanto iglesia portal campestre como iglesia de nuevo girón gloria al señor que estamos aquí unidos en este programa gloria al señor para el próximo domingo el próximo domingo tendremos el ayuno el ayuno que es convocado gloria al señor en la iglesia tenemos ayuno por favor si usted puede comunicarse con alguien más aleluya tal vez que usted pueda invítelo para que esté en el ayuno estaremos aquí bueno vamos a decir algo de 6 a 12 estaremos aquí reunidos siempre lo haremos como lo hemos hecho pero también les quiero decir algo gloria al señor que vamos a tener santa cena el domingo en el ayuno como tenemos el tiempo disponible porque es del señor entonces también vamos a tener santa cena gloria al señor a través de de esta semana gloria al señor va a a revisar allá su su whatsapp gloria al señor y le vamos a a decir cómo se va a hacer cómo usted mismo eh hermana gloria al señor la va a preparar en su casa gloria al señor y le estaremos comunicando eh más tarde gloria al señor cómo lo vamos a hacer pero estamos invitando para el ayuno y estamos invitando para la santa cena que se puede se puede gloria al señor así que mis hermanos gloria al señor hagamos una oración para terminar dándole gracias a dios dele gracias a dios por este momento gloria al señor que dios nos ha permitido dios y padre en el nombre de jesús te damos gracias dios divino para habernos permitido señor este privilegio esta oportunidad en esta mañana una vez más de estar en comunión contigo de estar señor en comunión con los hermanos dios mío allí señor por lo cual pedimos tu bendición señor pedimos tu bendición para cada hermano para cada vida señor que está con nosotros y también pedimos señor por este país de colombia ayúdanos señor ayúdanos a salir de esta señora amada permita dios del cielo y esté dando sabiduría allí a los gobiernos señor para manejar este asunto también señor ilumina aunque ellos no te conocen señor pero te pedimos que les ayude les ilumine señor para llevar señor todos estos procesos señor siempre guiados por ti señor que quiere lo mejor para colombia señor presentamos a este nuestro país los gobiernos señor te los presentamos señor aleluya en esta mañana y te pedimos tu ayuda tu amor tu misericordia tu perdón para esta nación señor perdona su incredulidad de dios mío y ayúdanos a tener un avivamiento un despertamiento señor a reconocerte señor amado en el nombre de jesús gracias amén yo lo guarde a las 5 estaremos nuevamente comunicándonos con ustedes todos los amén amén a a a a a a y